El día de hoy tienes la oportunidad de abrir los caminos que te tienen atado a la infelicidad. Venga y goce del amuleto más grande, el más poderoso, el que le brindará la luz a usted y su familia. Traído directamente desde Catemaco, solo tenemos 500 y casi se agotan. La Puzanga, protección para la vida. Venga y hagas acreedor de este poderoso amuleto, ritualizado por los más grandes secretistas de Catemaco. Solo tenemos 500 y serán entregados del 1 al 12 de abril. Ven por el tuyo ya. Entrega, solo del 1 al 12 de abril. Llámanos o visítanos.